Así me gusta como tú lo bailas Así me gusta como tú lo gozas Con este ritmo quiero estar contigo Toda la noche que bailes conmigo Así, así, pasito a pasito Así, así, vamos suavecito Así, así, sabes que te gusta Bailar así, bailo pegadito Yo sé que a ti te gusta este ritmo Y a mí me gusta bailarlo contigo En cada paso quiero estar bailando Toda la noche así muy pegaditos Así, así, pasito a pasito Así, así, vamos suavecito Así, así, sabes que me gusta Bailar así, bailo pegadito Así me gusta como tú lo bailas Así me gusta como tú lo gozas Con este ritmo quiero estar contigo Yo sé que a ti te gusta este ritmo Y a mí me gusta bailarlo contigo En cada paso quiero estar bailando Toda la noche así muy pegadito Así, así, pasito a pasito Así, así, vamos suavecito Así, así, sabes que me gusta Bailar así, bailo pegadito Bailar así, bailar así Gracias por ver el video.